Nosotros vamos a tomar contacto ahora con la unidad móvil. Sigue lloviendo, vamos a preguntarle a Daniel Osses, quien está en Gualpen. Daniel, estamos contigo. Monse, claro, sigue lloviendo a esta hora con un poco menos de intensidad, pero lo que sí hemos podido presenciar es el viento. Rachas que van entre los 25 y 40 km por hora aproximadamente, que es lo que yo tenía pronosticado. Pero a raíz de las precipitaciones, fíjese usted lo que está ocurriendo acá en calle Patria Nueva, en el sector de la Reconquista, en Gualpen, donde hemos podido también notar algunos sectores de anegamiento, como el que ustedes están viendo. Y esta es una calle también muy transitada, sobre todo por vehículos menores, también algunas líneas de la locomoción colectiva. Y estamos muy cerca también de un colegio, y además de una especie como de boulevard, mini boulevard, de locales comerciales, que hasta ahora por lo menos permanece cerrada. Pero lo que ocurre es que no hay forma de transitar por este lugar, porque la verdad es que se encuentra bastante anegado, deben ser cerca de 15 a 20 cm de agua, por lo tanto nos imaginamos que para los vecinos más de alguna complicación también les generaría, si es que este lugar se hubiese abierto. Daniel, y la humedad, además que esto genera, o sea, hoy día no están los niños cerca, en cierto, al colegio, pero qué pasa con los demás días, días que va a seguir lloviendo, no solamente la calle inundada, el, no sé, malestar de mojarse los pies, el tener que cruzar la calle por otro lado, el generar, digamos, todas estas complicaciones, pero la humedad también que eso deja en estas calles que están completamente inundadas. Es justamente una de las cosas también que pensamos que está pasando en este momento por la mente de estos papás que tienen a sus hijos en el establecimiento que se encuentra colindante, el lugar donde nosotros estamos ubicados, y afortunadamente por lo menos no hay personas en su interior y también permanece cerrado este local, pero claramente este panorama cambiaría drásticamente si es que fuese a lo mejor un día común y corriente donde muchas personas a lo mejor hubiesen estado dentro de sus viviendas, pero esto afortunadamente no ha ocurrido y es por eso también que por lo menos la situación está un poco más controlada, sin embargo, claramente es un problema que se genera para los vecinos el que tengan que vivir con situaciones como esta, donde calles, como es el caso de Patria Nueva, se encuentren prácticamente inundadas en su totalidad. Una más de la gran cantidad de calles que hay en el Gran Concepción, en distintas comunas, por supuesto, del país, que se inundan, se anegan año a año. Importante ahí el llamado a las autoridades a que también se reúnan con los vecinos, puedan escuchar también, entender cuál es la situación que ellos viven y obviamente nosotros a través del matinal recibimos tus comentarios, tus denuncias, ahí Daniel siempre está recorriendo obviamente los distintos puntos porque para nosotros es importante eso, reflejar las necesidades de los vecinos, reflejar las necesidades que tienen y por supuesto que a veces no se sienten escuchados por las autoridades y obviamente esta, Daniel, es una muestra más. Justamente y hacemos nuevamente la invitación para que las personas a través de las distintas plataformas, tenemos Instagram, tenemos Facebook, está también disponible nuestro WhatsApp, nuestro Twitter, aproveche todas estas plataformas también para poder hacernos ver estas denuncias y estas situaciones que a usted también le están complicando, donde usted está ubicado. Buen día. Buen día, Daniel. Muchas gracias ahí por la información, lamentable, porque sigue las lluvias, continúan las lluvias, insisto, esta semana, el fin de semana y la próxima también, así que algunos pensaban que eran solamente lluvias para el 18 de septiembre, pero no, continúan, estamos bien lejanos a terminar este invierno. Así lo dicen los bunkers. Lo estamos despediendo del invierno, es parte de... Debí que ser la última, pero no creo. Nunca se sabe. Yo insisto, acá ha lluvido Navidad en Diciembre. Es verdad. Así que a no pensar que esto sea.